No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebaya, va pa' la seca Duermos en partillas en la discoteca Bebaya, va pa' la seca Duermos en partillas en la discoteca Todo lo de... Todo lo de... Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo ralito que es la mía Salió el sol ¡Oh! 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 Tígelo Tígelo ¡Oh! ¡Oh! Llenor Bebaya, guapa pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca kon ¡Te sacaná! Bebaya, guapa pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca ¡Cantilla! ¡Cielo! 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 Beba y agua pa' la cera, todo el mundo en patillas en la discoteca. Beba y agua pa' la cera, todo el mundo en patillas en la discoteca. Venga, 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 venga Duermito en pandilla en la discoteca Venga, 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 venga Duermito en pandilla en la discoteca La discoteca La discoteca La discoteca I'm ready No, I'm not giving it up tonight No, not tonight Can't forget it We've been burning, got me fired up and hot alright We're glowing bright Yeah 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 Bye Bye Je Be Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video